¡Hola, marqueteros! El team building o construcción de equipos o trabajo en equipo, es un aspecto esencial en todo equipo eficiente y de éxito. Y es que la falta de cooperación y coordinación entre los miembros de un equipo, puede llevar a una reducción de la productividad y del rendimiento. Pues bien, teniendo esto en consideración, las empresas deben invertir tiempo y recursos en crear actividades que fomenten estos valores, especialmente ahora, cuando el teletrabajo se ha convertido en la nueva norma. Afortunadamente, para los supervisores y el resto de empleados, Internet está repleto de actividades de acciones online de team building. Y varias se pueden hacer con EasyPromo. ¿Quieres saber cómo? ¿Quieres saber cuáles? Pues quédate en el vídeo hasta el final. Y no olvides suscribirte, darle a la campanita si te mola el contenido de marketing y un buen like, que eso siempre ayuda. Soy JJ Priego y esto es Easypromos TV. ¡Vamoooossss! Vamos a empezar por decir lo obvio. El secreto del éxito de un equipo, radica en la colaboración. Y es que todos los empleados deberían sentirse con suficiente comodidad y seguridad, para compartir sus puntos de vista y sus ideas. Podríamos pensar que subir la moral de los empleados, y organizar actividades de team building era más fácil antes, ya que ahora hay cada vez menos empleados en las oficinas, debido a la normalización del teletrabajo. Esto significa que ahora se descartan actividades tradicionales que tenían lugar en la oficina. Pero esto no significa que no existan otras maneras para organizar actividades de team building. Al contrario, hay muchas formas de subir la moral del equipo de forma virtual. Y te voy a enumerar unas cuantas. Torneo por eliminatorias. Vota tus compañeros o proyectos favoritos. ¿Has oído hablar alguna vez de los torneos por eliminatorias o rondas? ¿Qué tal si podemos crear uno para involucrar a tu equipo y aumentar así el engagement? Pues cualquier excusa es suficiente buena para crear actividades de team building como pueden ser cumpleaños, aniversarios de empresa, días festivos, vacaciones, navidad… Y un ejemplo de actividad de team building online es este que celebramos en Easypromos con la llegada del carnaval. Pues bien, con la mayoría de nuestros empleados teletrabajando desde casa, buscamos una forma divertida de celebrar esta festividad y, además, era una buena excusa para disfrazarnos. Así que, durante tres días, lanzamos a todo el equipo tres retos diferentes. En primer lugar, compartir una foto de un peinado o un sombrero moderno. En segundo lugar, compartir una foto de una corbata o un pañuelo divertido y hacerse una foto. Y después, también hacerse una foto de algo azul, que es el color corporativo de Easypromos. Y entonces, elegimos la mejor foto de cada participante de entre los tres retos y creamos un torneo por eliminatorias con nuestra propia app, en los que cada miembro del equipo votó por el disfraz o peinado preferido hasta que tuvimos un ganador. Y para que la actividad fuera aún más divertida, hicimos la videollamada disfrazados y algunos de nuestros compañeros se lo tomaron muy en serio, para crear sus mejores looks. Escape Room Virtuales, la nueva alternativa a las jornadas de team building fuera de las instalaciones. Cuando los Escape Room empezaron a ganar popularidad, enseguida se convirtieron en la actividad imprescindible para los team building, ya que son la solución perfecta. Pues, para completar un Escape Room tienes que hacer que el equipo se una para resolver un problema. Ahora bien, ¿Qué pasa si los empleados trabajan desde distintas ubicaciones y ves difícil llevar a cabo esta actividad? ¿O quizás no encuentras una fecha para desplazar a todo tu equipo al lugar del Escape Room? Pues ahora te voy a enseñar una propuesta que llevamos a cabo nosotros mismos. Y es que nuestra responsable de marketing se dedicó a preparar un Escape Room online para nuestra fiesta virtual de Navidad. Y antes de este acontecimiento, cada uno de nosotros respondió una serie de preguntas sobre nuestros gustos y preferencias para dar información a la organizadora del juego. Además, compartimos selfies con motivos navideños. Y todo esto se usó para preparar este Escape Room, un Escape Room súper divertido. Y el gran día, nos dividimos en equipos de tres personas y cada grupo se conectó a una videollamada independiente y el líder del equipo compartió su pantalla con los demás miembros para resolver juntos juegos de preguntas y respuestas, pasatiempos y acertijos. Y claro, tuvimos que hacer muchas cosas, desde buscar nombres populares de monstruos en una sopa de letras, hacer un puzzle, colocar algunas de nuestras apps por orden cronológico de lanzamiento al mercado y completar un juego de preguntas y respuestas cronometrado sobre los gustos de nuestros compañeros de equipo. Y sin duda, ya te digo, nos divertimos mucho. Y es que con Insipromos puedes crear tu Escape Room online como cualquier otra promoción. Además, son completamente personalizables, con lo que puedes añadir tus imágenes corporativas, cambiar los textos y crear una actividad de este tipo sobre cualquier tema. ¡Vamos, éxito seguro! Sorteo en un evento para fomentar la competitividad ¿Quieres recompensar a tus trabajadores o necesitas una acción de team building para una videollamada con todo tu equipo? Pues aprovecha la motivación que generan los sorteos con premios atractivos para aumentar la moral y la productividad. Y así, organiza o aprovecha una videoconferencia con los trabajadores y en ella utiliza la aplicación Sorteo en un evento para hacer uno o varios sorteos entre los asistentes. Utilizando esta herramienta, los usuarios podrán participar desde sus dispositivos móviles. Y comparte tu pantalla para que todo el mundo pueda escanear el código QR y pasar a la página del sorteo. Y una vez los usuarios estén dentro del sorteo, puedes mostrar algunas preguntas que tendrá que responder para entrar en el sorteo. Por ejemplo, puedes preguntar sobre la historia de la empresa y hacer un sorteo aleatorio entre los que hayan respondido correctamente todas las preguntas. Seguro que es algo que a tu equipo le encanta. Ruleta de premios para involucrar a tus empleados Durante la pandemia se han realizado tantas reuniones por Zoom o Google Meet que ya no tienen ningún aliciente. ¿O no es así? Es difícil mantener la atención de los asistentes a la reunión y muchas veces nos preguntamos cómo podemos animar un poco el encuentro. Pues bien, tengo una solución. Lo que puedes hacer es preparar una ruleta de premios con los nombres de los asistentes y gira la ruleta para elegir a los ganadores de los sorteos aleatorios. Y si no tienes nada para sortear, tampoco te preocupes. Cualquier excusa es buena, ya que puedes sortear un desayuno, una muestra de tu último lanzamiento, un vale de descuento para tu tienda o hasta una escapada de fin de semana. Y ojo, que también puedes utilizar las ruletas para fomentar valores importantes entre tus trabajadores y potenciar así diferentes acciones online de teambuilding. Por ejemplo, puedes hacer una ruleta deportiva donde los empleados tendrán que jugar y realizar el ejercicio que le toque en la ruleta, con cada casilla de la ruleta conteniendo un vídeo explicativo del ejercicio. Y para dar más diversión a la acción, puedes pedir a los usuarios que filmen su actividad y la compartan con el resto del equipo. Promociones diarias, semanales o mensuales para que el ánimo no decaiga ¿Te gustaría organizar una dinámica de larga duración para generar engagement con tus empleados y poder premiarlos con frecuencia? Pues crea una serie de juegos, pasatiempos, quiz o promociones a la que puedan acceder de forma diaria, semanal o mensual. Ya verás que es una magnífica solución de teambuilding para cualquier empresa. Pues bien, la aplicación multijuego permite crear este tipo de dinámicas con juegos personalizados y recompensar a todos los participantes de cada juego o solo aquellos que participan en todas las fases de la promoción. Pero quizás te preguntes, ¿por qué son divertidas las aplicaciones multijuego? Pues porque se pueden usar como cuenta atrás para las vacaciones o para grandes acontecimientos como lanzamientos de productos nuevos. Acciones online de teambuilding. Vota por tu compañero o compañera favorita Tu equipo seguramente está lleno de grandes personas o de individuos realmente curiosos, así que organiza un concurso con votación y pide a tus empleados que voten por su compañero o compañera favorito. Puedes crear categorías diferentes y divertidas. El compañero más divertido, la más ordenada, el más patoso o la que tiene las mejores ideas. Y por supuesto, no olvides recompensar a los ganadores de las votaciones. Y si aquí no sabes cómo elegir a los candidatos, pues fácil, organiza un concurso de fotos para recopilar todas las candidaturas. Y de este modo, sabrás quién está interesado en participar como candidato. Recuerda que los concursos de fotos son geniales para el teambuilding. Puedes organizar concursos para elegir las mejores recetas, las mejores pinturas o las mascotas más divertidas del equipo. Vamos, las opciones son infinitas. Y nada más por hoy. Espero que estas sencillas ideas te hayan ofrecido suficiente inspiración para organizar acciones online de teambuilding para tu marca o empresa. Así que déjame saber tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte, darle a la campanita si te mola el contenido de marketing y un buen me gusta. Aquí te dejo otro vídeo que seguro que te va a molar y estos dos botones son mis otros canales para que investigues. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.